Música Están decididos a contraer este santo matrimonio Unan sus manos y manifiesten su consentimiento Ante Dios y ante su iglesia hoy congregada Música Hugo Danilo Te recibo a ti Como esposo Y te prometo Serte fiel En lo favorable En los lugares En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días De mi vida Rosalina Te recibo a ti Como esposa Y te prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días De mi vida El Señor Jesús Que hizo nacer en ustedes el amor Confirme este consentimiento mutuo Que ha manifestado ante su iglesia hoy presente Y lo que Dios ha unido Que el hombre no lo separe Amén Que el hombre no lo separe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!